El cardenal de Taiwán, Paul Shang Kuo-Zi, ha muerto con 89 años después de haber luchado durante cinco años contra un cáncer pulmonar. Trabajó durante muchos años a favor del diálogo interreligioso y era conocido por las frecuentes declaraciones que ofrecía sobre la situación de la Iglesia Católica en Taiwán y en la China comunista. Se ordenó sacerdote en 1955 y en 1998 Juan Pablo II lo nombró cardenal. Con su muerte, el número de cardenales baja a 207, de los cuales 118 podrán votar en un eventual cónclave.